... ...a ver si saben ustedes de qué juega este hombre... ...me parece que está claro... ...lo suyo son las manos y no son los pies... ...este juega... ...de portero. Lo peor que le puede pasar a uno es caerse por un barranco a la piscina... ...por eso, cuando me voy a caer... ...tengo que ser caballero y para que no se pegue el tortazo conmigo a la pelota... ...la tengo que soltar... ...eso sí, el error está en dejárselo al rival... ...lojó el balón y antes de caérselo, soltó la pelota. Este tiene el balón... ...miren allí, ¿aquel es el juez de línea o no es el juez de línea? Pues parece que no está preocupado de los árbitros... ...adelanta tanto el balón... ...que el juez de línea resulta que es un rival... ...se mete en el partido... ...y le marca este chicharrito... ...y encima saludo, para regodearse. Por poner, cuando las cosas salen mal... ...uno puede poner hasta la cama... ...que parece lo que le ha hecho el defensa... ...a su portero... ...se lo carga... ...y encima deja la pelota muerta para el delantero... ...bastante tiene con aguantarle... ...para que encima le hagan la cama a uno... ...en su propio trabajo. ...a todos nos gusta jugar... ...los partidos con los campos secos... ...pero bueno, de vez en cuando se riega... ...y pasan cosas como esta... ...ay, maldito jardinero... ...ay, con lo feliz que era Clemente... ...cuando sacaba la boca Berriego... ...porque desde luego este portero... ...se acordará toda la vida... ...del resbalón. ...y detrás de mí, ¿quién? Eso es lo que posiblemente... ...se preguntaría el portero... ...cuando dejó pasar el balón... ...él pensaba que el libre... ...podría incluso jugar... ...en la línea de gol. Todos se colocaban... ...todos estaban esperando la pelota... ...pero el portero hizo una de las suyas. ¿Se acuerdan ustedes de aquella final... ...de la Copa del Rey... ...que jugaban el Atlético de Madrid... ...y el Español... ...el portero del Atlético... ...se llamaba Toni... ...el delantero del Español... ...Tamudo... ...bueno, pues lo que ocurrió en aquella final... ...también se repite en Inglaterra... ...un portero tranquilo... ...mira para la izquierda... ...mira para la derecha... ...llega el Tamudo bebé de turno... ...y catapún chimpún... ...que yo también la sé hacer... ...no solamente esto ocurre en España. Cuando tiran una falta... ...los cánones dicen que el portero... ...si se agacha... ...tiene que poner la rodilla en el suelo... ...si no te puede pasar... ...lo que le ocurrió a Arconada... ...y lo que le sucedió también... ...a Jorge, el portero del Stuttgart. No es Navidad... ...pero a veces algunos tenemos detalles... ...como el que va a tener... ...este amigo nuestro... ...se la va a poner... ...como se dice vulgarmente... ...a huevo... ...métalo usted por favor... ...sírvase usted mismo. Y ahora algunos se preguntan... ...¿y tú de dónde sales? Porque fíjate que está tranquilo... ...mira que comprende el juego... ...suelta la pelota... ...viene desde atrás... ...le roba la cartera... ...le roba el balón... ...y le deja en evidencia.